Música Horas me quedaría escuchando a Mario Bofill, Ricardo Ceranero Me encanta, me encanta, estaba atentamente viendo a Mario, espectacular Yo le contaba que en Santa Lucía, en la provincia de Corrientes, donde es oriunda Anaí Moray, la mujer de Marito Una vez, un atardecer, año 98, 99 por allá, el puente que está sobre el río Santa Lucía La arena para mí más blanca de la República Argentina Muy buena pesca ahí, ¿no? Sí, sí, río arriba en Santa Lucía Y nada, la puesta de sol y Mario Bofill tocando así la guitarra como quien dice Bueno, muchachos, vamos a hacer algo Por un buen pan bocado, un chipacito Sí, mate tereré, por supuesto, porque en pleno verano sabe el calor que hace Y la pesca, me dijeron usted, me dijeron Gauna, me confirmó que usted es un eximio pescador Ah, sí, 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 seguramente Más eximio que otra cosa Eximiado, eximido de la pesca, no eximiado Bueno, lo cierto es que le recomiendo ver un recital de Mario Bofill ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Muy bien, muy bien, terminó la FED, la FED Internacional del Turismo Realmente con muy buena convocatoria, 5% menos de público que el año pasado Pero fue bueno ¿Y cuál fue el hecho de...? Bueno, por ahí después la crisis se nota, ¿no? Estamos en crisis en este país Pero bueno, estuvieron muy contentos porque hay una muy buena expectativa realmente del público en general Especialmente de los argentinos que se piensa que va a ser una muy buena temporada Y eso esperamos todos realmente Pero tengo novedades de Aeroparque Ajá Si Alejandro me da algunas imágenes de Aeroparque Porque siguen las demoras y cancelaciones Voy a leer textualmente lo que la gente Sí, cómo no A través de un WhatsApp que estamos comunicando varios periodistas Y también la gente de Aerolíneas Argentina, la de Ana El problema apareció aparentemente es porque hubo problemas en la torre de control de Ana Y fueron suspendidos y cancelados muchos vuelos desde Aeroparque Sí Vuelos a operar con normalidad, vuelven a operar con normalidad los vuelos en Aeroparque La falla de comunicaciones terrestres que afectó los vuelos entre Aeroparque y Jorge Niumbres Fue solucionada, el EANA, la torre de control Logró establecer a través de su red propia de backup Una redundancia en el enlace terrestre en el aeropuerto y el centro de control del área de Ezeiza Este último ya que está procesando los planes de vuelos de Aeroparque De manera normal para la mayoría de los vuelos No obstante y ante la persistencia de la falla en el sistema de la empresa Telecom Provedora primaria del servicio de telecomunicaciones en el norte del país EANA está coordinando las partidas que se dirigen a esa región, es decir al norte Con una separación mayor entre vuelo y vuelo en resguardo de la seguridad operacional De todos modos Aerolíneas Argentinas dice que debido a este inconveniente Hay no solamente demoras sino cancelaciones Así que atente al caso, hay que llamar a la empresa o comunicarse al 0800 Volar de la empresa para asegurarse de que su vuelo salga Pero este es el comunicado de Aerolíneas Argentinas Comunicarse con todas las empresas de vuelo Que la gente tenga su pasaje y tenga que ir o venir desde o hacia Aeroparque Porque las demoras se van a producir en casi todas las líneas aéreas No solo en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda la falla es de Telecom Como prestador de servicio, no ha prestado el suficiente servicio Entonces están trabajando de forma manual Así que bueno, hay que asesorarse y llamar a la empresa A las empresas, ¿no? Porque no solamente Aerolíneas Argentinas vuela desde Aeroparque Para ver si ya está en el tema de Telecom solucionado Y puedan partir los vuelos a distintos lugares del país Especialmente al norte, ¿no? Pero bueno, por ahora hay cancelaciones y demoras